La novena marcha de Pasos por la Vida se realizó este sábado 23 de mayo a las 11 horas. Ante la imposibilidad de manifestarse físicamente por las calles, la organización civil Pasos por la Vida invitó a conectarse a través de las redes sociales a la transmisión para expresarse en contra del aborto y en apoyo a las mujeres que están dudando en dejar nacer al bebé que llevan en el vientre. Al filo del mediodía, los organizadores de la manifestación virtual, cuyo lema este año fue «Por ellas no nos detenemos», informaron que más de 100.000 personas estaban conectadas a esta transmisión, la que no dejaba de recibir mensajes de apoyo de todas partes de la República. Además de testimonios de mujeres que vivieron situaciones traumáticas en las que estaba en riesgo su vida y las de sus bebés, también participaron figuras públicas que defienden la vida desde el momento de la concepción. El arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiarretes, envió un mensaje de apoyo y pidió que se sumen más esfuerzos en defensa de la vida. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.